Son las cuatro y media de la mañana Y así de la nada suena el ring La llamada que ya no esperaba ¿Por qué será que tú eres así? ¿Por qué? Siempre vuelves cuando no pienso en ti ¿Por qué? No te cansas de tocar el violín Sorry que te me pongas siempre así Tengo que decir Tú me vas a volver Crazy, crazy Tú no visitas nada Crazy, crazy Tanta lluvia me tiene Crazy, eso ya no es fan por Dios santo Alto, supera media, eso no es sano Crazy, crazy Es que tú me vas a volver Crazy, crazy Te juro que me volví crazy Por eso no me volví crazy So crazy Mira, mira Te pillé diciendo mentira, tira Tú jodiéndome y yo de gira Pero tranqui, tú fresh Yo por ti no hago fiel a nadie No te rompa, rompa, rompa tu hilo Este game ya lo perdiste conmigo Eras eso, snake enredo venido Cuando vuelto a estas estrellas En el laberinto Crazy, crazy Tú no visitas nada Crazy, crazy Tanta lluvia me tiene Crazy, eso ya no es fan por Dios santo Alto, supera media, eso no es sano Crazy, crazy Y es que tú me vas a volver Crazy, crazy Te juro que me volví crazy Solo me volví crazy So crazy Pasaron las horas, horas No te extraña, llora, llora Pero yo a tus cadenas prefiero no volver Ya no vuelvo, no me Tú me vas a volver Crazy, crazy Tú no visitas nada Crazy, crazy Tanta lluvia me tiene Crazy Esto ya no es fan por Dios santo Alto, supera media, eso no es sano Crazy, crazy Y es que tú me vas a volver Crazy, crazy Te juro que me volví crazy Por ti solo me volví crazy So crazy Crazy, crazy Todo el mundo visitas nada Crazy, crazy No te lluvia me tiene Crazy Esto ya no es fan por Dios santo Alto, supera media, eso no es sano Crazy, crazy Y es que tú me vas a volver Crazy, crazy Determiné yo, que me volví crazy Vost Sta me volví crazy No te solo me volví crazy Crazy, so crazy